muy buenos días a todos y bienvenidos de vuelta a un vídeo más para el canal sean bienvenidos a oros must die estamos como podrán ver aquí arriba con remita remita aquí estoy menor aquí estoy menor exacto rama va a ser una persona que me va como ustedes podrán haberse dado cuenta en el vídeo de turnip voids el último y final como siempre me ha pasado ya en dos juegos y eso me ha dado rabia se me cortó el micrófono y también me pasó en el último vídeo de green se me cortó el micrófono no tengo tiempo para estar lamentablemente verificando lo de los micrófonos y las cosas por lo tanto tengo que solucionar eso en este vídeo que están viendo domingo que los voy a estar que bueno que los van a estar viendo entre domingo lunes que estoy grabando evidentemente entre domingo lunes en la noche así de simple vamos a jugar una campaña de modo supervivencia para ir probando si todo va bien si todo está chévere y después continuaremos con la campaña principal al lado de ramas para ver si todo va chévere exacto dale a jugar pues a ver cómo nos matan de nuevo dale play en el primero sinceramente no sé qué tan difícil se va a poner yo me imagino que van a comenzar a cambiar a los enemigos debería no si yo creo que van a cambiar a los enemigos después cosas después van a comenzar a venir orcos más mamá 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 malones y cosas así porque no tendría sentido me ha dolido hasta mí 3 ajá letal espérate no puedo cambiar el arma así sí dale a ligitud de prensa y cambia esas armas así ya está perfecto ok tengo esto van a jugar con las espinas y ralentizar voy a jugar con las con las espinas ralentizar la barrera lo normal pues lo que siempre juego bien no tengo más plata o sea yo tengo plata tuve plata para poner estas tres cosas colocando el dragón al cano para ver qué tan bueno es estable por cierto estamos probando habilidades para ver qué son cuáles son buenos con los monstruos básicamente rama le gusta comprar 700 bichos y probar yo soy de la vieja escuela y me gusta tener tres cosas pero hay que ir mostrando porque seguramente hay monstruos que no le afectan eso y entonces tienes que si por supuesto como siempre ok ya vienen los monstruos los enemigos van a atravesar otra puerta mira eso la puerta ha caído marisco los efectos aquí van a estar brutales para el video o sea se ve todo super azul super morado piun 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 ahora si puedo ok ah mierda y manda automáticamente weon si si benditas trampas bueno no tengo plata y aquí no van a pasar madre mía lo voy a quitar ahorita con una cuba me vas a quitar mira esta cuba que estaba aquí me la vas a quitar la del hielo si no la de hielo no la de alta no ahi esta le has que estar carnal si venga se va a quitar la caja se va a quitar la caja ahora vamos a ver que hace al gistr vamos a ver que hace a abrir este cia yo creo que ya disparo que es irónico ahi esta dispara ese rayo como Es lento, ¿viste? Se ve que es lento Ahorita cuando vi que disparó, marico, dispara súper lento No sé, lo que tienes que ver es el rango Porque si el rango es, por ejemplo Si la puedes colocar en esta pared, marico, en esta En esta, y esa mierda dispara toda la fucking línea Está roto La de atrás, la de atrás de todo, la del fondo Sí, ahí va, marico Tienes que quitar ese que tienes ahí en esta pared y ponerlo en la otra pared Quita este, quita este Yo pongo mis pinchos Mira, el pinchos es de corto alcance como podremos entonces Determinar es de corto alcance y esa mierda es de largo alcance Este creo que sí que vale la pena Esta habilidad sí vale la pena Sí, para los largos alcances vale la pena El detalle está es que si hay escalera, no podemos ponerla Porque seguramente en Asilio Doretti nos van a bajar Exactamente Creo, ojo, creo Habría que probar, esas escaleras aquí No, ¿verdad? No, esto es recto Para este mapa, esta verga va demasiado bien Ah, mira, bien toliado Sí, ya Vienen más enemigos Oye, pero está bueno Mira, me quedas con una obra pegando, parece Me acerco, me acerco porque la segunda habilidad del arcano es que tira unos rayos heridos Pero donde estoy No lo puedo dejar, no lo puedo marcar donde yo quiero que quiera Bueno, cuidado No, solamente lo digo para que lo sepa la gente No, por favor, dime que lo podemos... Oh, bien ¿Te imaginas que hubiéramos matado? No, que sí Imagínate que hubiéramos matado Matado Y la mejor hubiera quedado atrás de esta barrera de mierda, marico No lo podemos agarrar Y quiero una calavera Claro, claro Pues evidentemente sí se está haciendo más complicadito O sea, complicadito en el sentido de que vienen más bichos, más bichos, más bichos Eso es una vida La pregunta es, ¿qué tan rápido se puede mejorar lo de las paredes? Mmm, ni idea No, ahorita no lo puedes mejorar, evidentemente Porque necesitas calaveras para mejorar eso O sea, necesitas aproximadamente como... Rito, vamos a mandar a centegrada porque tenemos plata Ese es como 15 No, mal Como 25 calaveras, más netas Para mejorar lo completo, con poder y todo incluido Porque son 4 niveles Son 4 niveles Más el morado Mi reloj está mejorado al máximo O sea, tiene la mejora morada y tiene la mejora legendaria Mierda, mierda No, 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 el jefe, el jefe Vino un jefe, vino un jefe, vino un jefe Sí, sí, ya lo dije El millonario se llama Métale, 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 métale Buenísimo El millonario El millonario, pues, nos hizo rico Debería, debería hacernos rico Debería darnos ahí para comprar Te dije que iban a comenzar a venir monstruo Eh, comprar No, 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 quita, 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 quita Ay, no puedes Bueno, no importa Ah, no, está bien Ah, no, está bien No, está bien Está bien, está bien ¿Qué? ¿Ya me hagas afectado? Sí, no, no, que yo también había olvidado Eh, eh, está mal Para marcar Sí, sí Maricote, lo juro que la ralentización es demasiado rota Viste como el logro estaba corriendo Y estaba aquí pegado Sí, sí, sí Hace un daño brutal Lo arcano hace demasiado daño para los enemigos Hace bastante daño a los enemigos Sí Me pregunto ¿Ese le dará daño a los hongas? No Sí, sí, sí Capaz que sí Capaz que sí Porque ellos lo que hacen es que desactivan trampa Por lo tanto, cuando van pasando Ellos van desactivando trampa Arrecación Eh, comete la poción Hay una poción de vida al frente Bueno, si no te estunean Trae mucho más ¿Cuántos hay de estos? Uh Comprar, comprar, comprar la luz Tom, pom, pom Buena Esto, esto, esta verga la vamos a extender hasta aquí Esto lo vamos a extender hasta aquí Hasta atrás Hasta lo que más Vamos a joder No, no Lo peor de todo es que estamos O sea Pareciera que estuviéramos súper confiados Pero mira, mira, mira Cada vez estamos más jodidos Mierda, mierda, mierda Viste el cazador, ese troll No, güey Sí, venía corriendo Sí, sí, es rápido Es una unidad rápida Eso quiere decir que es una unidad rápida Buena, 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 buena Eso fue, eso fue Eso fue Es flacucho y alto No sé si es que pega más duro Capaz que pega más duro O es más rápido Esto no me suena del libro Este bata sonando del libro, mija Mierda lo que aguantan los troles de mierda estos Los obros, perdón Los obros aguantan demasiada pela, güey Pero lo bueno es que la estamos quemando Y la estamos quemando Y le estamos aplicando dos tipos de daño Porque es daño poco y daño arcano Entonces si son resistentes al arcano Les metemos fuego Y si son resistentes al fuego Les metemos arcano Imagínate si yo ahora puesto mis cosas de fuego Que sean más... Esto ya está mejor Ok Ok Eh... Voy a poner... Plata, 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 plata Plata, esperanza Y... Ok De libre Voy a empezar a ir poniendo aquí de este lado Para luego poner de este lado A ver Sí Dale Solamente déjame estas tres paredes Esta no, esta no, esta no Esta no, esta no la pegue Esta no Esta no porque esta sigue siendo corta O sea, esta sí Esta no Pongo una aquí Y pongo la otra aquí, ¿no? Ajá Porque aquí la de esta esquina no vale la pena Porque aquí nunca van a pasar monstruos Aunque... Aunque de... Aunque de todos modos deberías quitar esta Porque es que todavía ellos no están llegando hasta aquí Marico Primero terminar este pasillo de aquí No Bien Bien Yo voy a llevar hasta acá Y después tengo que llevar los pinchos hasta acá Listo Si, ahí también pongo los pinchos Eso sería Y aquí también puedo poner otros pinchos en realidad Puedo hacer doble... Doble... Línea Que es bueno para hacer... O sea, poner dobles pinchos Tengo algo A lo mejor que todos los pinchos Y las torretas se van a meter Mmm, mire Y ve que tanto... Que tanto... Que tanto... ¿Qué es? Sí, mamá Huevo orco No puedo usar magia sin maná Acuérdate que tienes una habilidad Que es como un candadito No sé si ya lo desbloqueaste Esta mierda te quita... Ah Bien Logré reiniciar las armas Antes de que me jodieran la vida Y aguanta No, aguanta, 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 aguanta Aguanta Nada de que es más rápido, marico No es un jefe No es un jefe porque saldría con el nombre ese Como millonario, huevona Más resistente la mierda Más nada Esto va a doler Yo lo que te digo es No me quiero ni imaginar Lo que pueden llegar a stunear los enemigos Capaz que lo que hace es que stunea más tiempo Porque... Porque para qué te da una habilidad que te destunea Cuando el orco... Es verdad que el orco stunea Pero no stunea tampoco tanto... Tanto tiempo, pues No dejan de aparecer Marico, esto es el pasillo de la muerte y la destrucción Pero... Pero igual está duro No quiero jajitar ¿Le vamos con la liada? No, no Fuck No tengo cata No tengo tantas monedas Miren ese inicio Con ese inicio que está ahí Una joda Ahí si le metemos daño Daño normal Daño penetrante Porque es daño penetrante Ya, ya Pero yo me estoy guardando mi reinicio Bueno, no lo tengo Pero me estoy guardando mi reinicio Porque siento que esto se puede poner No, no tengo certeza Lo activo Dinero, dinero Dinero Déjame poner trampas Pero yo estoy guardando de aquí ¿Como veo? MLK ¿Como veo? Yo estoy aprendiendo a gastar mi dinero Mientras estamos jugando ¿Vejon? para poner más trampas mientras uno juega Eso es bueno, porque uno va a... a dos ranges y no sé qué es lo que vale la pena No, no, sí, sí, ponlo Pon tus trampas Las que puedas Antes que la habilidad comience Cuatro, tres No, hasta ahora te puedo poner dos Ya ves que claro, son 800 800 cada trampa de ti Y ya te la cuento ¿Cuántos son los de relinta a 0? 450 No, 450 Pero los pinchos de paredes son 600 Ahí viene el millonario Y para esto me guardé lo de reiniciar las trampas, ves Buenísimo que lo haya hecho Sí, pero por lo menos sabemos que cada 10 oleadas o cada 5 oleadas viene una No sé mi jefe de esto Ah, pero mira, el millonario soltó dinero Esta vez sí Este tai DH Dejemos esa posibilidad dalí Esa es paradigma Vale laOTima Este es el 65 Hubo el po' para activar la habilidad Tres Milvx2 Milvx2 El mince No, no, no Supongo la cosa yo headno Es imposible Rápido Básicamente, este pasillo ya no lo podemos mejorar más Vienen más enemigos Aquí vas a poner más enemigos Ya estoy, tú me dejas el de paso Eso quería hacerlo yo Mierda Puedo seguir el día entero Che, bro No estabas ahí, campeón Lo que se hace más difícil es que es más difícil ubicar las trampas Porque cada vez que los vaginas vienen más jodidos Ay no No me agagüevo, nos matan, nos vuelven mierda Nos vuelven mierda porque, o sea, yo tengo la arma subida Yo tengo mi arma subida y tengo los pinchos subidos y tengo todo esto subido y está costando O sea, no puedo, yo no puedo subir más los pinchos y no puedo subir más nada Y está ahí dándole rundown Este habría que, este habría que buscar algo que le haga el daño bueno para actualmente el nivel Y luego vener, y campear las cosas que tenemos que ir a jugar Nooo 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 Que ya comenzó la otra ronda Aquí, aquí José, aquí en esta, en esta donde estoy yo A ver Aquí, aquí, aquí Nooo Nooo Ahí no las pongas porque ahí no... Esa que lleva en la pared no va a seguir Esa que está aquí en la pared no va a seguir No van a tomar la pared Acuérdate, acuérdate que ellos pueden, acuérdate que tú los puedes llevar hacia ti Por ese caso Cuando ellos te persiguen, tú los puedes llevar hasta, hacia ti No, pero no joda, pero mira lo que te quito No sé cómo coño estás vivo Esa es la pregunta de verdadera No dejan de aparecer Ahí, ahí te viene esa broma ya Mierda A, a mí? A mí o a ti? A mí o a ti? Y a ti también tuvieron un guamazo ahí Ya bueno, pero mira mi vida, yo estoy fino Exacto Un solo guamazo, me quito un poco de mi vida Y el siguiente guamazo Necesito un desafío, voy necesitando más maná Es que llega más, ¿verdad? Rama Rama, rama, rama En vez de colocar esta que no hace nada aquí Ya te voy a decir algo En vez de colocar esa que no hace nada ahí Colocarla en la pared esa que está aquí de frente A ver si dispara y los atraviesa hasta aquí No llega No llega No llega Se pierde el... Bueno, ahorita, ahorita cuando cambiemos de ronda rápidamente quitas eso Ah, qué lástima Era muy buena idea porque sinceramente podía lograr... Atravesar Rápido, quita, quita, quita No, no, porque todavía no iniciamos, maldita sea No, no, porque todavía no iniciamos, maldita sea Por tu piso de la base, ¿puedes? Yo ahorita no creo No, no Grana No, no Chitísimo No Ya pero empeñense Que eso es un área tío Tenemos que haber activado desde el principio Eso quería hacerlo yo ¿Qué pasa? Ya, eh, mira Hay momentos en que si pasa para acá y hay momentos que no pasa La oleada, ocho segundos, tienes ocho segundos Es ronda, creo que como para las que, las que bajan y lo bajo, pega contra el muro la va a matar Bueno, mejor es ponerlas así para que hagan vainas desde aquí, desde aquí Siguiente Guárdate, guárdate la vaina, guárdate la vaina de resetear trampas porque ahorita dejó el día a 15 Loco, yo no puedo mantener esta Todo lloré esta serie Jajaja No joda Oh, le da a 14, lo puedo, le da a 14 Ocho, ocho segundos, ocho segundos, ocho segundos No, me voy a quitar, me voy a quitar nada No, pum Pon, es lo que es Que me voy a quitar nada, pum Aquí, flecha ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí En esta parte No, pon, pon, pon arcano Aquí, arcano, marico Mira todo el pasillo, es larguísimo Y aquí también, pon arcano Coño, malgastaste, te dije que guardaras eso para cuando viniera vosotros Ahm Ya que tú tienes en tuyo, es para ahí Para que no sea conveniente No hayas que empezar con esto y todo eso, o Sí, pero es que lo malgastaste porque tienes que haberlo lanzado desde el comienzo Acuérdate que tienes un aria, lo que te estaba diciendo Ahí viene Lo sabía Dame dinero Adiós Joda Por eso te dije que pusieras los bichos aquí Acaba de hacer una locura pero no joda ¿Habrá alguna habilidad que te dé miedo? No No, no, yo he lido casi todas las habilidades aunque no tengo todo de flujo ahí no Más bien hay una habilidad que lo que hace es que dejas de recibir oro no sé por qué Debe ser algo así pero eso sí no... No puedo usar magia sin maná No puedo usar magia sin más No puedo usar magia sin más Una huevona Usa tu mana Por el amor de Cristo Que me digan Esta mierda Ronda 16 Hasta que ronda vamos a llegar chicos Déjenlo en los comentarios Sigan viendo No jodas Sigan viendo Esta es la definición De sigan viendo Honestamente Tienes que poner un arcano aquí Aquí donde estoy yo Le tiran tus habilidades Te has muerto como 3 o 4 veces ¿Cuántas veces te vas a morir? Yo calculo que si estuvimos así te vas a morir una de jefes Pero es que tengo que entrar así Si quiero matar la... No, y tú viste como entré yo Si quiero reiniciar las habilidades de las trampas también La misma mierda marico Estamos entrando ahí Mira esa dinas Plum pum 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 pam 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 No, para nada Esto no existe en esta vaina Descanso es para manco, weón Yo creo que le acabo de cagar ahorita O le acabo de hacer una brillante En vez de poner 3, puse 2 pegadas así para ¿Hay algo que está pegando desde lejos? ¿Hay magos o algo así? Ya te moriste otra vez entonces Eso me dice que te moriste otra vez ¡Rama! Hay que sobrevivir Los alcanos están haciendo su trabajo Creo que llegamos a la 20 Yo estoy Creo que podemos más Estamos jodidos pero Es que todavía, 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 todavía Estamos ahí O sea, todavía hay chance Lo peor es que, tú dirás, las trampas tuyas son más baratas Sí, mis trampas son más baratas, weón Pero con todo y todo Este, todavía O sea, me falta plata Me falta plata para seguir poniéndote vaina Marico, acaba de rebotar mi bomba El ogro En vez de explotar, rebotó la bomba O sea, el ogro El ogro Batió mi bomba Increíble Sigan viendo Sigan viendo Sí, sigan viendo No jodas Eh, 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 eh No, 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 no Sigan viendo Sigan viendo Ya te moviste como un pendejo No, no No, no No, no No, no Marico, tienes que Los dos puntos verdes son dos pociones de vida Sí, por Ahí no llego Ni por Llega, llega Tú llegas Llega Confías en ti No, no, no No, no Confías en ti Confías en ti Sigan viendo Hazlo por el público ¿Por qué se teletransporta? Sí Mira, todavía no puedo gastar No sé Importante Cómo se va a gastar Lotita Ogro con armadura Huevón 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 No, espérate Que hay otro Con más vida Se está gustando Marico Si quieres Puedes Y no vuelvas Llega 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 Marico La posentaza Se iba Esto funcionará Aquí Vas a tener que poner Doble barra de fuego Aquí Aquí Marico Pon un arcano Aquí Pon un arcano Aquí Aquí ¿Dónde estoy yo? Ya Ya la pongo ahorita Para el tambale Y la pongo Ya la pongo Chiro Tú Todos Maduro Me pongo Estoy bien No Puto No A No 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 Perdón No 石 Ya los pequeños okros están viniendo con armadura Y ahí viene el millonario Y ya yo no tengo nada Loco, el troll de la montaña Lo que aguanta, el hijo de puta Sigo poniéndolo lento Espérate Jode, hijo de puta Viste que bueno me puse la línea de De slow Literal Adiós La leche Necesito que vayas poniendo líneas en el piso ¿Cuánto te falta de dinero? ¿Cuánto dinero tienes? Falta lava, marico Falta lava Necesito un poco de dinero ¿Tú crees que los gigantes dan plata? Mira Ocho Ocho de plata Bueno Algo es algo Vienen más enemigos Yo tengo 2000 ahorita Exacto, pero tienes 2000 que no puedes hacer nada Sí, podría Puedo hacer más Pero me tienen aquí presionado ¿Puedo poner más mierda? Vamos a ver ¿Qué podemos poner? Pero pon cosas donde no Donde sepa si voy a poner cosas que Sí, 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 sí Vamos a colocar aquí Vamos a colocar aquí La última línea defensiva Con el slow Voy, voy para allá Ya lo mataron Buenísimo Tienes 4 segundos para quitar esa mierda Cuando quites la vaina Cuando estás en la ronda Sí, cuando estás en la ronda Hasta cuando estás en los 10 segunditos En los 10 segunditos Tienes que ser la mierda más rápida del mundo Alguien tiene una tirita Déjame Ahí Rápido, 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 rápido Tienes 17 Yo tengo 300 de dinero No tengo más Estoy jodido Vale Ha sido un poquito asqueroso Entra, mamá Por tu culo Estamos en la línea de 22 Es imposible Sí, en la línea de 22 La 25 Ya Y lo dudo Exacto Ahí ya lo estoy comenzando a dudar Necesito un desafío Necesito un desafío mayor Hace falta cosas En el techo Es posible Y ahorita en este punto No importa que valga la pena Lo que tengo es que poner cosas Y estaba en este demasiado desprotegida Falta demasiada lava A ti te falta poner demasiadas cosas por este lado No, entró uno Entró uno Puta madre Loco Loco Tú sabes que yo todavía no he muerto ¿Verdad? A ver, te queda claro ¿Qué? ¿Qué rama? ¿Cuántas veces has muerto tú? No eran tan duros ¿Cuántas veces has muerto tú? ¿Qué es tú? No sé Que te lo dieron en los comentarios En los comentarios 200 veces, sí Vamos para allá Cada vez estoy como que más seguro O vayamos en la ronda 24 O vayamos en la ronda 25 Que ya están demasiado huevos Demasiado duro los bichos También la otra cosa que puedes hacer Lo que pasa es que tus torretas arcanas No están maxeadas Sí, no están maxeadas Porque son nuevas Te mal Estoy probando cosas nuevas No, tenemos que Sí, lo de aquí Viene de incorrecto Necesito recuperar Y me pego en un huevo Pero bueno La cosa está en que Te hubieras muerto más Porque los arcanos Como que los para de Mierda, lo dejas para mi todo Mierda, el batazo Que me acaban de meter Uff Ahora se me Todo por estar Todo por estar reseteando Pero el slow es bueno El slow es esa No sé si es la enamorada Pero yo sé Ellos se ponen súper lento Ya que uno es el fuego No quieren Marico, no pueden No pueden ¿Qué? Marico Y todo para tres Es de oro Marico 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 Te voy a una broma Adiós, me juro Ahí va Me tiene ganas La mierda No lo llevas hasta el portal No, no, no La verdad es que Te puedes curar en el portal ¿Verdad? Vienen más enemigos Pon coja esa rama Pon coja No tengo plata ¿En qué coño Se está gastando la plata Rama Marico En putas En putas En putas Se está gastando La trampa Rama En fucking Putas Se está gastando La plata Y no vuelvas Voy necesitando Más maná No me dejes De gastarte La plata En putas Se agradece Se agradece La jereza No ha sido nada Creo que si están Si están quemados Y se congelan De la nada Como que se electrocutan Se les quita la quemazón Pero se electrocutan Creo Creo Porque ¿Qué pasa? Mis pinchos Mis pinchos Hacen daño de hielo Mira, mira Si se acercan al pincho Con esa vaina de fuego Y se electrocutan Significa que No Es por los pinchos De hielo Vamos Rama El maná Rama Usa tu maná Uy Que me muero Grande Allá vamos Rama El maná Usa tu maná Te quiero ver Sin maná Rama Te quiero ver Sin maná No No se puede Mierda Fatazo Dos veces Pero por qué Nos llegamos 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 En el 25 Vamos a morir Yo no dije Que no llegamos En el 25 Vamos a morir Necesito un desafío mayor Necesito más monedas Se dan hasta uno de oro Uno de oro O sea Le pongo armadito Y te dan uno de oro Debí quedarme El mirado De la presión He vuelto No Que no pase Me va a matar Pero bueno Ahí aguanté No, no, no Aguanté Para que no se entrara Claro Para que no entrara Marico Tú eres loco De más enemigos Se me acaba El maná Esa tu plata Ramos Esa tu plata Yo tengo 243 Yo 300 y pico 250 Es que están dando Ya un poco Oro con paraojo Pero es que mientras Más difícil Estaba tocando Uno Esa tu plata Esa tu plata Pero es que Estaba puro Uno Esa tu plata No eran tan duros Que no Ahí viene el millonario Esta es la ropa Donde GTO dijo Que íbamos a morir 25 Y no vuelva Vamo 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 No No Rama Tumpua Marico Rama Con sus poderes Huevón Rama Se quedó a nada De vida No No Más Me joda Llegamos a la oleada 26 Pero se escapó El millonario Está grabando No, bueno, los dos profesionales Yo lo escucho Desde que es top 65 en Mobile Legends Con 1-1 Top 3 esto Es más o menos, seguro Para que se la bane No sé No sé O sea, tú piensas que me ha pasado este juego Literalmente aquí vamos a comenzar a ver enemigos Aquí vamos a comenzar a ver enemigos Que no hemos visto antes, mamá, huevo Te murieron Te murieron, probablemente Te muriste otra vez El click, marido O sea, ahorita me está muriendo la mano De todo el click que he hecho De pic, 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 pic Estoy reconsiderando mi carrera Adiós Pues no ha funcionado Pan comido Ya, 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 ya Debí quedarme en mirado De la... ¡María rama! ¡Adivina quién ha vuelto! Ok, mira si aguantamos Tomó la 26 No, la 27 Verás el susto Estoy rascando las manos Estoy rascándome todo Me explica todo Tengo calado de hombre en las manos ¿No? Joder ¿Aló? Uy, dejé de escucharte Eso es malo Eso es malo para mi video Que vaya, vaya, vaya Oh no, ok ¿Me escuché el micrófono? Pero no te escucho el click Por alguna vez Uy, casi me muero Aguanta ¿Qué significa eso? Mareco un golpe Un golpe y te mata Configuración Por aquí Aló, rama Aló, aló, aló ¿Me escucha? Ah, sí, sí, te oigo Bien, eso es bueno Pero te escucho demasiado lejos Eso quiere decir que me equivoqué De nuevo configurando los audios No pienso hacerlo ¿Qué era? ¿Qué era? Un golpe y te mata Necesito un desafío mayor Loco No puede ser Ronda 27 Tenemos 11 de vida Siguiente Vuelta al combate Rama, pone arcanos aquí Puedes poner un arcano Aquí, en esta Mírame donde estoy Ah, también puedes colocar Arcanos aquí, marico Aquí, en estas dos paredes Me mataron en el aire Me mataron en el aire Faltando Bueno, me equivoqué Mira, pero aquí Un golpe Volvamos a intentarlo No ha sido nada Hemos perdido La mitad de puntos De la fisura Neces... Uy La fisura Por fuera, la fisura Vuelta al combate Pues lo ha funcionado Pues lo ha funcionado Y vamos a volver Adivina quién ha muerto No me encuentro bien Necesito recuperar ¿Tú crees? ¿Qué? Ya me encuentro mejor No, madre, yo no Hace daño Hace falta daño Hace falta daño A mi pecho A recuperar No puede ser Un golpe No me dejaré engañar Te mataron en un golpe Aquí Deja que te despegue un golpe Nuestra fisura Necesitar una cara nueva No la madre No Chumala Cambia de pie Eso Debería valer Punto sexto Pero me da risa Porque un golpe Y palpito Lo peor de todo Es que sacamos Las cinco calaveras ¿Sí? Imagínate ¿Cuántos nos dieron De cráneos extras? 12 Este... Oye Habla rama A ver si te escucho más duro Este le mola Bueno Voy a dejar el video Hasta aquí Ya saben gente Les agradecemos Muchos gusto Buenas sucesiones Y nos vemos 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 ¡Gracias!